¿Cómo están? Nos encontramos en CRM Gestión. ¿Cómo estás, Will? Bien, bien, bien. Bueno, la idea de estar hoy acá es que tú nos cuentes en qué consiste CRM Gestión. ¿Nos podés hablar acerca de qué significa esta empresa o qué hace? Bueno, nosotros estamos más que nada enfocados al área gráfica, principalmente lo que son las credenciales plásticas y el Landyard. Ya, cuéntanos en qué consiste, derechamente, CRM Gestión. ¿Los productos que se realizan? ¿Cómo es la gestión que ustedes realizan con los clientes? Mira, lo principal, como lo dice nuestro logo, que es CRM, está orientado a la gestión de relación con nuestros clientes. Lo que es la parte, no sé, buscar calidad, servicios, que se sientan conformes con lo que se está entregando. Prácticamente somos como una empresa pionera en lo que es credenciales y lo que son los Landyard Impresos. ¿Cuáles han sido los pedidos que han tenido los clientes más importantes a los que han trabajado? Mira, parte de clientes particulares, hasta municipalidades, universidades, promocionando el comercio local de la región, a través, por ejemplo, de tarjeta GIFCAN de Preparo, que ha funcionado bastante bien y al comercio le ha ido bastante bien. Oye, ¿y la gente acá cómo los puede ubicar, cómo los puede contactar, alguna página web, Facebook? Mira, tenemos justamente ahí en la pantalla que tenemos nosotros, nuestra página principal, que es www.crmgestion.cl, nuestro Facebook, que aparece como CRM Gestión o CRM Asociado. ¿Ustedes distribuyen este tipo de productos a todo Chile? A nivel nacional, no hay problema, nos llaman desde prácticamente, desde todo Chile, pero principalmente nuestro fuerte está acá en la región. Oye, y una consulta, la gente que está viendo esta nota ahora y que es persona natural, así como yo, y quiere realizar algún trabajo, pero a menor escala, ¿ustedes lo hacen también? No hay problema, se trabaja al detalle, desde una unidad, tenemos precio al detalle, al por mayor. La idea es atender al cliente y que se sienta conforme con lo que se está llevando. Ah, pero en ese sentido, ¿qué tipo de producto al detalle es el que te pueden ofrecer? A ver, solamente en lo relacionado con las credenciales, Landyard, o también si alguien quiere un póster grande, no sé, ¿se puede hacer también? En material gráfico, trabajamos principalmente en nuestro fuerte, son credenciales, pero también pendones, publicitarios. Ah, ya, pendones. Ah, niches, tarjetas de presentación que también sirven bastante para la persona que está comenzando en el comercio. Entonces, en ese sentido, no tenemos discriminación en cuanto a lo que es cantidad. Bueno, a todos nuestros clientes, principalmente, que se han atendido con nosotros, que sigan confiando en nuestro producto, ¿cierto? Y, bueno, a todas las personas que necesiten este tipo de servicio, estamos nosotros para acá para poder atenderlo. Y que nos ubiquen, como dije antes, en la página www.crmgestion.com Eso fue entonces esta nota. Conocimos un poco más acerca de CRM Gestión para todos los interesados en hacer algún tipo de publicidad, Landyard, credencial, lo mismo que nos comentaban acerca de bautizos, matrimonios, un sinfín de productos, ¿dónde? Acá. CRM Gestión y Gráfica.